¿Cómo administrar el dinero durante la cuarentena? Es una de las preguntas más difíciles que sigue rondando en los hogares colombianos por la situación actual con el coronavirus. Sin embargo, hablar de finanzas familiares en vez de finanzas personales puede ayudar a aliviar la situación económica en esos momentos. Ya no es el recurso individual, ya es el recurso por familia. Y esto nos permite aumentar los niveles de control, porque serán varias personas las que van a estar en pro de controlar las salidas y las entradas del dinero. Además, preste atención a estas recomendaciones que dan los expertos con respecto al consumo, dentro de las cuales se encuentra también revisar los gastos fijos que invierte la familia en plataformas digitales, canales de televisión adicionales y el uso de telefonía fija. Tener un control del gasto de los alimentos o del mercado dentro de las familias. ¿Esto a qué se da? A que disminuyamos el número de domicilios. Comprar productos sustitutos. ¿Esto a qué se refiere? Algunos productos tienen muy buena marca, son muy buenos, pero el costo es elevado al doble o dos o tres veces más lo que pueda valer un producto sustituto que me puede cubrir la misma necesidad. Nos tenemos que volver consumidores de los productos nacionales. El producto importado trae un impacto directo y es el dólar. Y el dólar hoy está en un tope demasiado alto. Los expertos además recomiendan evitar al máximo el uso de tarjetas de crédito, en especial si piensa hacer compras en alguna moneda extranjera como el dólar. A no ser que sea estrictamente necesario, el uso de esa traería deudas a futuro que, al no saber cómo se reactivará la economía en el país, sería riesgoso adquirir.